Cuando ríes, cuando lloras, cuando calles o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida, mi principio y mi final Eres el centro de mi vida, mi guerra, mi paz Solo tú, conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieres el mundo entero, te lo daría En la paz de tu mirada, halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma, mi seguridad Solo tú, conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría De ilusión y de alegría Solo tú me comprendes Y tu amor cambió en mí Si me pidieras el mundo entero Te lo daría Si me pidieras el mundo entero Te lo daría Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú